La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Por eso el dolor es de todos, el de todos, pero la invencible y poderosa fuerza de millones de personas es nuestra fuerza. La tragedia golpeó a los habitantes de las apacibles islas del Caribe. El avión se hundió en el mar a solo dos millas de la playa, a la vista de bañistas y pescadores. 73 personas murieron, entre ellas 24 adolescentes y una niña. 57 cubanos y cubanas, 11 guyaneses, entre estos 6 estudiantes recién graduados de high school que habían obtenido becas para estudiar medicina en Cuba. Una niña de 9 años que viajaba con su tía y su abuela. Cuatro coreanos, integrantes de una delegación comercial de visita en Guyana. Entre los muertos, dos tripulaciones de la aerolínea comercial cubana de aviación. Cuatro técnicos de la pesca y una delegación deportiva integrada por 16 esgrimistas del equipo juvenil cubano que regresaban a casa con todas las medallas de oro disputadas en el campeonato centroamericano y las esperanzas fundadas del sueño olímpico. Los entrenadores de espada, florete y sable, el armero y cuatro federativos. Entre estos, el presidente de la Confederación Centroamericana de Esgrima. Antes del 6 de octubre de 1976, el terrorismo era una palabra casi desconocida para el Caribe, excepto para la mayor de sus islas, Cuba. Desde que estalló la primera bomba, hasta que impactó en el agua, transcurrieron 4 minutos y 50 segundos. Espacio de tiempo aparentemente corto, pero no para las personas que viajaban a bordo, aterrados, quemándose vivas, los más afortunados asfixiados por la combustión de un humo letal. Los pocos cuerpos que emergieron estaban muy afectados. Tuvimos que identificarlos con técnicas forenses, excepto el de una niña. Su cuerpo estaba completo, algo que me impresionó mucho. Una niña. Luego supe que era guyanesa y que tenía apenas nueve años. Su cuerpo fue el único que emergió casi completo, como un dedo acusado. El análisis criminalístico de los restos de la aeronave recuperados, el examen forense de los cuerpos que salieron a la superficie al partirse en dos grandes pedazos del avión, y la detención al día siguiente de la tragedia de dos sospechosos, dispararon una investigación que involucraría a cinco naciones en el acto de terrorismo más grande ocurrido en el Caribe. El análisis criminalístico de los restos de la aeronave recuperados, bueno, ella se va a casar, los muchachos solteros se van a casar, y bueno, ya tenía novio, va a dar sed. Y entonces decidieron el día de la boda, y nosotros fuimos, yo y la mujer mía, a ver el tiente, se entra en Panamá y la casamos. La casamos, se casó, no pudo ver los retratos de la boda. Él estaba muy entusiasmado con venir a Cuba a estudiar medicina. Y yo recuerdo que antes de él pensar en venir a Cuba, incluso antes de saber que tenía la beca, estuvo indagando acerca de ir a estudiar a Estados Unidos o Canadá, pero eso costaba demasiado. No había ninguna forma en que mis padres pudieran pagar esa cantidad de dinero viviendo en Guyana en esa época. A pesar de que mi padre, en comparación con otros guyaneses, tenía una buena posición porque era director de un colegio. Y cuando se le presentó esta oportunidad de estudiar medicina con una beca, encontró su respuesta para hacer realidad el sueño de ser médico. Mi papá comienza, desde antes del triunfo de la revolución, a trabajar en el mercado único, en una tarima de pescado. Preparando pescado, cortando cabezas, colas, limpiándolos, sobre el año 61, 62, que pasa a trabajar en la tarima, allá en la terminal pesquera de Regla, como obrero de la producción. Él transitó ahí por toda una serie de responsabilidades, jefe de brigada, personal, producción, hasta que llegó a dirigir totalmente la actividad, la actividad por sus méritos y la capacidad. Ella cumplía años el 8 de octubre. Precisamente por eso Tomás cambia el vuelo a última hora, porque él no le tocaba el vuelo a Barbado. Se casaron y fueron un matrimonio muy feliz y muy enamorados. Quizás la vida que llevaban tan bien que no siempre volaban juntos. Y había veces que cuando uno llegaba el otro se iba. Eso quizás contribuyó a que ese matrimonio fuera como un noviazgo, como la prolongación del noviazgo. Y ellos romanceaban en la casa como si fueran novios. Y usted se los podía encontrar, no sé, en un rincón dándose un abrazo, un beso. Mi papá estaba conversando con unos amigos en casa de unos pilotos, donde ellos acostumbraban a reunirse los fines de semana. Y yo me encontraba presente. Y sí escuché esta conversación, que en un momento me causó bastante terror, porque fue muy vivido por mi papá. Y papi le comenta que en este vuelo, o ellos le preguntan, oye, pero por fin, ¿el vuelo cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? Y mi papá comienza a relatarle la historia que en este vuelo de México hacia La Habana le informan que tenían bombas a bordo. Realmente no le pudiera explicar si fue que la decisión fue propia del piloto o fue que fue una decisión mandada desde la torre de La Habana, pero ellos decidieron que iban a llegar a Cuba, o sea, iban a aterrizar a Cuba, a pesar de que había dado la alarma de que había una bomba a bordo. Y mi papá le dice, lo más importante que hubo entre nosotros fue que en aquel momento decidimos hacer una despedida puesto que no sabíamos realmente lo que iba a suceder en el avión. Y nos reunimos en la cabina del avión, abrimos una botella, hicimos un brinde de despedida. Dice que solamente hubo una aeromosa que lloró mucho, que en llanto, que hubo que consolarlo un poco y que bueno, que ellos decidieron no transmitirle esa angustia a los pasajeros del vuelo. Y cuando aterrizaron, había ambulancias, había carros de bomberos, esperando a que se vuelo a aterrizar. Pero bueno, lo impactante para mí sí fue de qué manera tan fría ellos tomaron aquella decisión, como que despedirse, como que de alguna forma a otra acompañarse todos. Aunque mi papá era de un temperamento muy, a ver cómo lo puedo decir, algo frío o muy pausado. Pocas horas después de la tragedia, las autoridades de la Aeronáutica Civil de Cuba y peritos en desastres aéreos se dieron a la tarea de reconstruir los últimos minutos del vuelo 455 para determinar qué había ocasionado la caída del avión, si se trataba de una falla técnica, un error del piloto o una acción terrorista. El 6 de octubre de 1976, llegó al aeropuerto Sewell de Barbados, procedente de Guyana y de Trinidad y Tobago, un DC-8 de la aerolínea cubana de aviación que efectuaba el vuelo CU-455. Eran las 11.21 hora local. Entre los pasajeros que concluyeron viaje, uno portaba pasaporte falso. En compañía de otro había abordado el vuelo 455 en el aeropuerto Piarco de Trinidad y Tobago, y ahora, 25 minutos después, descendían. A pesar de la corta travesía, el que viajaba con pasaporte falso había provocado una discusión con varios de los jóvenes atletas, alegando que interrumpían el paso y eran demasiado bulliciosos. Unos minutos después, ya en pleno vuelo, quedó trabado en uno de los baños traseros llamando la atención de los pasajeros más cercanos por los gritos de auxilio. La puerta finalmente cedió sin dificultad al primer intento del tripulante que acudió en su auxilio. En la cabina económica, donde se agrupaban los pasajeros que continuaban viaje hacia La Habana, reinaba un ambiente de alegría. Eran gente joven, muy jóvenes. Seis estudiantes huyaneses soñaban con el día en que recibirían sus diplomas de médicos. La noche anterior de llevarlo al aeropuerto para irse para Cuba, mis padres dieron una gran fiesta. Yo recuerdo que vinieron unas 80 personas para despedirse de Raymond. Y teníamos un patio muy grande, donde yo crecí, pero no había suficientes asientos. Y entonces mi padre fue a buscarlos a la iglesia y todos trajimos sillas para acomodar a la gente que vino a la fiesta. La fiesta duró toda la madrugada con mucha música y mucha alegría. Y todos estábamos muy contentos porque Raymond iba a realizar su sueño. Dieciséis atletas, integrantes del equipo juberil de esgrima de Cuba, estaban ansiosos por regresar a casa y mostrar a familiares y amigos las medallas de oro que habían ganado. Soñaban con el oro olímpico. ¡Gracias! 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 A la niña guyanesa Sabrina Harry Paul, de 9 años, le llamaba la atención la alegría de los jóvenes deportistas. Ella viajaba junto a su tía y su abuela. Habían subido a bordo en el aeropuerto Thimer, en Guyana, donde semanalmente este vuelo de cubana de aviación iniciaba el retorno a la isla y descenderían en Kingston, Jamaica, última escala antes de su destino final, la Habana. Otros 15 tripulantes de la línea aérea cubana viajaban como pasajeros. Se trataba de una tripulación de cambio, un controlador de vuelo y dos gerentes de cubana de aviación en el área del Caribe. Cuatro funcionarios de la flota cubana de pesca cerraban la lista de pasajeros, entre ellos el matrimonio de Elsa Cotto y Alberto Abreu. 51 minutos después del aterrizaje, el capitán de la aeronave, Wilfredo Pérez Pérez, solicitó permiso a la torre de control de Seagull para iniciar la maniobra de despegue. La tripulación la integraban 10 miembros de la aerolínea cubana de aviación, bajo el mando del comandante de la aeronave, Wilfredo Pérez Pérez, de 36 años, y con un total de 11.271 horas de vuelo, y el copiloto Ángel Tomás Rodríguez Valdés, que tenía un récord de 6.975 horas de vuelo. La tripulación había pasado un curso de entrenamiento de vuelo en DC-8, bajo la supervisión de Air Canada, y había sido evaluada como superior al promedio. El empuje, así como la puesta en marcha, se efectuó sin dificultad. A las 12.15 hora local, se elevó en lo que sería su último despegue. La altura autorizada era de 35.000 pies. Se le instruyó que reportara cuando alcanzara los 18.000 pies, acusando recibo de esta llamada. Durante el año 1976, terroristas de origen cubano se venían adjudicando un sinnúmero de acciones violentas contra dependencias de la mayor de las Antillas, y varios intentos por hacer volar aviones de pasajeros en pleno vuelo habían fracasado. El 9 de julio del 76, en el aeropuerto de Kingston, en Jamaica, vuelve a ocurrir otro hecho, no tan igual como el de México, pero sí otro acto terrorista. Gracias, podemos decir, a que el vuelo sale retrasado, estallan en el equipaje que iban a ser transportados al avión, estalla la bomba. Y mi papá también venía en este vuelo. Ese día papi llegó a la casa, era por el mediodía, y pienso que tal vez sería un domingo, porque yo sé que yo me encontraba en la casa. Y papi se sentó, como él se sentaba, que se ponía a conversar con mami, que le gustaba que le prepararan un poco de refresco y que le echaran tal vez una línea de ron, y él se pone a conversar y dice, bueno, me voy a sentar con ustedes porque tengo que pedirle o tengo que decirle que mi vida corre peligro. Y esta es la segunda vez que me sucede algo, algo importante en tan poco tiempo, y creo que voy a morir. Tengo esa sensación de que no me queda mucho tiempo. Nosotros no se lo tomamos como serio. Yo lo oí, y mi mamá sencillamente de una manera jocosa le dijo a Espinosa, esto no estamos para juego, mira que te gusta asustarnos. Mi papá le dijo, esto no es que no te gusta asustarnos, que realmente la situación está bastante difícil. Y yo realmente volví a pasar por ese momento sin saber y sin comprender todo lo que estaba pasando y todo lo que nos venía o todo lo que nos iba a ocurrir. A las 12 y 23, al controlador de vuelo en la torre de Seagüel le pareció haber escuchado algo anormal, tanto por su tono fuerte y grave como por su brevedad. Una sola palabra que no logró entender procedente de uno de los aviones que tenía en el aire. Algunos de los pilotos habían oprimido el carrier del micrófono y filtrado una palabra que de inmediato se apagó dentro de una cortina de estática. Luego de la tragedia, los expertos pudieron descifrar aquel misterio. Justo en el momento en que el capitán Wilfredo Pérez se dispone a informar el arribo a los 18.000 pies de altura, al abrir la llave del micrófono sintió como si el avión se despedazara, entonces exclamó como por instinto, ¡Cuidado! Comienza a sonar la bocina debajo de la butaca del ingeniero de vuelo, señal de que la presión en el interior de la aeronave ha descendido súbitamente. El timón vibra y con él todo el avión. El capitán Wilfredo Pérez sabe que es una señal inequívoca de que se ha producido una avería muy grave en el fuselaje. Gira la cabeza y mira hacia el pasillo a través de la puerta que algún tripulante ha abierto, lo que ve le hiela la sangre. De inmediato informa Sewell. En solo 10 segundos ha logrado percibir la magnitud de la tragedia a bordo del vuelo 455. Sewell, ¿cuál es el 445? ¿Cuál es el 445, ¿no? Sewell, hay una explosión y estamos desviando inmediatamente. Tenemos fuego en el vuelo. La distancia al momento de ocurrir la explosión era de 28 millas, viéndose en la pantalla del radar realizar un amplio giro hacia la derecha en busca del aeropuerto. Al surgir la emergencia, los pilotos siguieron los estándares prescritos para estos casos. El humo que los testigos que estaban en la playa vieron salir por la parte trasera del fuselaje, donde están ubicadas las válvulas de salida de aire del sistema de ventilación, corrobora el hecho de que las válvulas de control de presión estaban abiertas y que los compresores estaban conectados. ¿Cómo se establece en el procedimiento para la eliminación del humo? Solo que el humo era superior a la capacidad de expulsión de las válvulas de escape y se fue acumulando en el interior de la aeronave. El humo también es señal de que la explosión ha sido acompañada por fuego y no siempre una explosión produce un incendio. Si hay algún problema técnico que requiere regresar cuanto antes al aeropuerto, lo lógico es realizar un giro pronunciado y aumentar la velocidad. Pero cuando se produce un daño de la estructura de la aeronave, el piloto no puede realizar este tipo de maniobra. Y de hecho, la velocidad de descenso del Cubana 455 fue inferior a la normal para esa etapa de vuelo. Esto demuestra que la estructura de la aeronave estaba dañada y se corría el peligro de forzar el avión en desintegrarlo en el aire. Recuerdo que la conclusión final de la comisión fue que no había sido un error del piloto. El capitán Wilfredo Pérez mantenía el avión bajo su control. Había completado el giro y el morro de la aeronave apuntaba directamente a la pista en Seagüel, a donde llegaría en minutos. Fue en este instante que el copiloto Ángel Tomás Rodríguez solicitó aterrizaje de inmediato. Se expresaba en un tono muy agitado y preocupado. Se podía escuchar una respiración muy fuerte. Tratamos de obtener toda la información posible. Al principio habló con nosotros normalmente en inglés, pero mientras la situación empeoraba habló también en español. En el aeropuerto Seagüel se declaró emergencia total y se prepararon para recibir al vuelo 455 que regresaba con explosión e incendio a bordo. El control de salida recibió la orden de desviar de las pistas los aviones que se disponían a salir. Se pasó aviso al hospital y al servicio de guardacostas. A los aviones que se encontraban en el aire se les indicaron nuevas rutas, alejándolos a fin de evitar una colisión. Uno fue instruido para situarse por encima del DQ-Bana. Tal vez podría ayudar en algo. Él sería testigo de la tragedia. Era el DQ-650. Los pasajeros que aún podían sostenerse se acolpaban en la parte delantera de la cabina de pasajeros, tratando de escapar del humo. Pero si éste invadía la cabina de los pilotos, sería el fin. Y para evitarlo había que mantener la puerta cerrada. El drama que te haría grabado en la torre de control de Seagüel. ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! A las 12.27, en un esfuerzo por brindar ayuda desde la torre de control, informan a la tripulación del cubano. No tuvimos mucho porque el avión cayó rápidamente en las aguas. No tuvimos mucha oportunidad de seguir conversando. El avión se encontraba a unas tres millas de la costa y a unas ocho del aeropuerto. Aún cuando la situación es desesperada, el capitán Wilfredo Pérez ha logrado controlar la aeronave. Los cuatro motores le responden. Seagüel está prácticamente al alcance de su vista. El tren de aterrizaje afuera. Para alcanzar la pista faltan escasamente tres minutos. Solo tres minutos. A la vista de la playa y muy cerca del aeropuerto, una segunda explosión, esta vez en uno de los paños traseros, estremece nuevamente la aeronave. Rompe el piso y golpea violentamente el área del timón de profundidad, provocando que la aeronave eleve su morro. El copiloto, que ignora que la pérdida del control de mando del avión es la causa de la súbita trepada, y pensando que el piloto ha decidido tomar altura, le grita. ¡Eso es perro! ¡Déjate agua! ¡Déjate agua! Durante unos segundos, el DC-8, con su carga humana, se detiene en el aire. Parece congelado en un suspenso que anuncia el fin de la tragedia. Se inclina a su derecha, desciende el morro, y se precipita sobre las aguas. El DC-650, que vuela por encima del DC-8 y no lo ha visto caer al mar, lo llama inútilmente. Era un día precioso, y de momento cayó un aguacero, pero tan grande, tan grande, que tuvimos que meternos hasta por el espacio que queda para las bandejas del comedor a la cocina de la microbriga. O sea, cuando se termina el aguacero, porque fue instantáneo, y después yo corroboré que era exactamente a la hora que eso estaba pasando. Yo vi un arcoiris, y yo le decía a todo el mundo, miren, miren aquí arcoiris tan grande, y todo el mundo me decía, sí, sí, pero nadie le dio la importancia que yo... El arcoiris tiene que haber sido en el momento que ellos entraban al mar. De ahí, esa descomposición de color que tiene el arcoiris, esa cosa, la cosa linda. Dios mío, en el fondo del mar, despedazado, no sé, ¿qué pensarían, qué sentirían en ese momento? Que sabían que no se podía imitar la muerte, que la vieron ahí cara a cara. Ese es el recuerdo más lacerante que tengo. Cuando ellos vieron la explosión, cuando se dieron cuenta que era imposible salvarse, ¿qué sentirían, qué pensarían? Llega a la escuela, era como una... Lo que vivía era como una caravana, era como una guaguita, como una ambulancia, eran cosas de pronto, y de pronto veo bajar una serie de pilotos, o sea, veo bajar un personal vestido de uniforme de piloto, lo que usaba mi papá, un Jario Mosa, un médico, aquello me causó tan mala sensación y además ver la actitud de mi mamá en aquel momento, porque mi mamá se queda así mirando a aquellas personas y dice, a Espinoza le sucedió algo, ¿verdad? Eso murió, a mi mamá enseguida le empezaron a atender porque mi mamá estaba recién operada del corazón, por eso es que había un personal médico, una ambulancia, nos empiezan a atender y nos dicen, no se desesperen, tal vez dándonos ánimo, no sabemos a cierta qué es lo que ha ocurrido, pero sí sabemos que ha ocurrido un accidente, tal vez hay algún sobreviviente, esperen, vamos a esperar las noticias y vamos a hacer la casa y lo más impactante fue que cuando yo fui llegando a mi casa no se podía entrar, toda la calle estaba colmada de un mar de gente, eran vecinos conocidos, no conocidos, era toda la calle colmada, colmada de personas que no nos dejaban entrar a la casa, gente llorando, gente gritando, gente diciendo, ¿cómo es posible? Y yo me vi en aquel momento que ha sido el momento más desagradable de mi vida, llegar, porque yo no entendía nada, ver tanta gente llorando, tantas personas gritando y mi mamá, muy ecuánime, y me dijo, no mija, no pasa nada, tú vas a ver y subimos por aquellas escaleras y lo único que yo veía era todas las calles tomadas de gente y todo el mundo queriendo entrar a la misma vez a tratar de darnos consuelo, de darnos un peso, y yo le decía, ¿pero por qué si no se sabe nada? Mi papá fue el que murió. Durante siete días, miles y miles de cubanos en interminables filas pasaron frente a ocho féretros que guardaban los únicos restos recuperados. La mayor parte de los cadáveres yacían en las profundidades abismales del océano, sin que la tragedia hubiera dejado a sus seres queridos ni aún el consuelo de sus cadáveres. La mayor parte la edad promedio de los pasajeros del vuelo 455 apenas rebasaba los 30 años. de los que nos haim o no sufrido de los que nos haim o no sufrido o no sufrido La Biblia El 15 de octubre, un millón de personas se reunían en la Plaza de la Revolución para despedir simbólicamente a los caídos. Conocían que dos sospechosos habían sido detenidos en Trinidad y Tobago y no tenían dudas de que la tragedia era obra de manos asesinas. No podemos decir que el dolor se comparte, el dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Música Mi casa no se cerró en nueve días. Eran los vecinos, eran los compañeros de trabajo. Era de día, noche, madrugada. Era como si estuvieran velando el cadáver en mi casa. Realmente yo vivo esa anécdota. Yo la tengo aquí como si tuviera esa edad todavía. Recuerdo que me dieron la noticia muy, muy clara, ¿no? Se fue, no lo vas a ver más, ya no va a volver. Música Yo cargué en la tabú. Yo sabía que era un hijo. Música El día 5 se reúnen en, ahí en la base se reunieron los trabajadores de tierra y de mar para celebrar las actividades. Y darle como una despedida a Adela Nuez, a mi papá y a dos trabajadores más, Alberto y Sonia, que regresaban ya para Cuba. Después de haber terminado su trabajo allá en Guyana, ellos se reunieron para hacer una fiesta. Ese día 5 de octubre del 76, eso fue la víspera de la muerte. Mi hermana, la que me sigue a mí, la segunda, terminó de estudiar y comenzó a trabajar en el Banco Central de Cuba. Ella tuvo un shock muy, muy grande. Ella era muy, muy dependiente de, de mi papá. Y comenzó a, comenzó a tener miedo. Miedo a, a las multitudes, miedo a, al tránsito. Y, y un miedo que, que se convirtió casi en un miedo irreversible. Mi hermana llegó a, a estar hasta 10 años sin bajar de mi casa. Sin salir a nada. Ni a médicos siquiera. Fue muy duro. Yo tenía 21 años y, y, aunque aparentemente él me había preparado para esto. Pero, para eso no está preparado nadie. Y es muy triste. Porque, desde niña, ¿no? Y ver a todo el mundo con su mamá y, y a las amiguitas y crecer y, y ver a mi abuela. Y, en todo ese sufrimiento, ese ambiente que, que hay, que, que se te crea alrededor, ¿no? De que no, no, no tienes mamá y que te preguntan y, ¿dónde está? Y, 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 y uno como que se queda y no sabe. Y es muy duro. Porque, ahora mismo que yo ya tengo 34 años y que tengo un niño, sé lo que significa. Aún más. Y, y a esta misma edad y que todavía veo a mis abuelos, eh, que han sufrido tanto y que todavía esto sigue así como, así, impune, esta, es, que no se haya hecho nada y que los años sigan pasando y, y siga todo así, es muy, muy triste. Muy triste. Crecer sin una madre es muy triste. Eso nada más que lo sabe y que lo ha vivido. Muy triste. Es una pérdida, es algo que no se recupera. Es algo que, que siempre está ahí. Es algo que siempre te hace falta y necesitas siempre. Siempre, siempre, aunque tenga ahora, cuando tuve 20, cuando tuve 15, cuando tuve, y ahora que tengo 34, igual, siempre. Es una, es, es, es algo que, que te hace falta siempre. Y que sabes que no vas a poder tener nunca. Y mi madre gritaba, gritaba. Yo creo, estoy segura que nuestros vecinos podían escuchar sus gritos. Mi padre perdió el habla completamente Y desde ese día Se encerró en su estudio Una habitación especial solo para él Donde tenía sus libros y trabajaba Y literalmente se quedó allí dentro Durante una semana sin salir para nada Ese fue un día muy doloroso para todos Recuerdo que yo no entendía nada Porque obviamente mi prima no tenía ninguna otra información Pero recuerdo que pensaba ¿Eso quiere decir que está muerto? ¿Es posible? Yo recuerdo que las lágrimas rodaban por mis mejillas Y yo no entendía lo que estaba pasando Recuerdo que el día que sucedió esto Las mismas sillas que usamos en la fiesta Fueron utilizadas para realizar la vigilia Algo completamente surrealista Porque la noche anterior habíamos tenido una gran fiesta Y mi padre había traído esas sillas de la iglesia Y ahora esas mismas sillas Estaban siendo utilizadas en el velorio Mi hija Magali tenía al morir 33 años Y era madre de dos menores de 12 y 2 años A quienes dejó huérfanos Fue un crimen horrendo La que más se lo sintió fue Ninoska La hija mayor Hizo un álbum con todas las fotos del padre Y todo lo que salió en la prensa Esa es la que más mira las fotos Pienso mucho en mis compañeros esgrimistas En Virgen Felizola La aspirante arquitecta Una flor que apenas se abría a la vida Y esta le fue arrancada de cuajo A los 17 años Y en Carlos Miguel Leiva Con su faz sin verbe Y su dulce mirada Mi hijo Alberto y Sonia Durante 14 años Estuvieron luchando por tener un hijo Pero ella no lograba salir embarazada Regresaban a casa Luego de tres años En labores de la pesca en Guyana Semanas después de la tragedia Llegó a Cuba un escaparatito Para guardar ropa de bebé Y algunas piezas de canastilla ¿Sería para hacer un regalo? ¿Habían decidido adoptar un niño? ¿O finalmente ella estaba embarazada Y a la llegada nos daría la sorpresa? La verdad Ya nunca la sabremos Ese era un avión de guerra Ese era un avión de guerra Ese era un avión de guerra Solo los restos mortales de ocho cubanos Han podido ser recuperados Ellos se convierten así En símbolo de todos los caídos Detrás de estos hechos Está vacía Y casi sin excepción En todas las ocasiones Las organizaciones terroristas Que radican en Estados Unidos Y actúan impunemente En territorio de ese país Esencialmente las cinco Que integran el conjunto Llamado foro Se atribuyeron La paternidad De los mismos Dos años de investigaciones Y entrevistas A los terroristas Venezolanos Hernán Ricardo Y Freddy Lugo Le sirvieron para conocer Cómo se ejecutó Y planificó El siniestro Los detalles Están en su libro Pusimos la bomba Y qué Del que se han hecho Varias ediciones Incluyendo documentos Desclasificados Que corroboran su denuncia Fui conociendo detalles Hasta el día En que Freddy Lugo Me contó Por primera vez Que estaba muy bravo Ese día por cierto Porque Hernán Ricardo En el patio de ejercicios Del cuartel San Carlos Los había amenazado De contarlo todo Si no le daban dinero Un dinero Que había llegado de Miami Parece que no le habían dado La cuota suficiente Para él Y estaba reclamando En voz alta Muy bravo Y entonces los amenazó Y le dijo Y lo voy a decir Que pusimos la bomba Y qué Alicia entonces Tuvo que huir de Venezuela Había descubierto Que los terroristas De origen cubano Luis Posada Carriles Y Orlando Bosch Eran los autores intelectuales Del diabólico hecho Poco tiempo después A Bosch Lo declararon inocente Posada se fugó De la cárcel Y los otros mercenarios No terminaron De pagar su pena En Venezuela Desde el año 2005 Está pidiendo La extradición De Luis Posada Carriles Esa petición No ha sido respondida Hace 35 años Carlos Manuel Conoció la noticia De la muerte De su padre En la ciudad deportiva En La Habana Manuel Permuy Era el jefe De la delegación cubana De Esgrima Al campeonato centroamericano De Venezuela Hemos enviado Dos cartas a Obama En dos ocasiones Repetidas Y no hemos obtenido Ninguna respuesta Se han entregado En la Sina En la oficina De intereses Y no se ha obtenido Ninguna respuesta Sobre eso Es una burla total Los cubanos Que estaban presentes En la plaza Hace 35 años Todavía hoy Reclaman justicia Ellos no pagan Ni con la vida Pagan Lo que hicieron Nunca lo podrán pagar Mira como anda Suelto Que es lo que más Todavía le duele a uno Esa niña De 10 años Al recibir Esa noticia Dejó de ser Una niña feliz Esa niña Nunca pudo Nunca pudo ser Que qué podía significar Para un niño De 5 años En tan temprana edad Empezar a conocer Sobre crimen Y asesinato Era difícil No sabía De qué estaban hablando Desde que nací Hasta los 5 años Yo conocía La felicidad A partir de los 5 años Desde muy temprana edad Tuve que empezar A conocer Qué cosa era Crimen Y asesinato Frente a la cobardía Y la monstruosidad De crímenes semejantes El pueblo Se enardece Y cada hombre Y mujer Se convierte En un soldado Fervoroso Y heroico Dispuesto a morir Lloramos hoy Junto a los seres queridos De las víctimas Del abominable crimen Y cuando un pueblo Enérgico Y viril Llora La injusticia Tiembla El abominable crimen Te Reno Sonido Estimulado Gracias por ver el video.